Y esta mañana les tendremos una invitada de lujo en el foro, Jimena Zariñana estará con nosotros en Imagen Espectáculos. Muy buenos días amigos, amigas, ya es jueves, viernes, chiquito, ya casi llegamos al fin de semana. Y por ayudarlos a abrir los ojos esta mañana en Imagen Espectáculos, les comparto esto. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, gracias por estar con nosotros una mañana más aquí en Imagen Noticias con Francisco. O sea, el día de ayer a través de nuestras redes sociales lanzamos una pregunta. Y fíjese, ¿usted se haría un tatuaje? Vamos a ver el resultado final. Me sorprendió, ¿eh? 47% dijo que sí, mientras el 53% que no. Y por ahí estuvimos leyendo algunas opiniones en Twitter y en Facebook. Y hoy lo quiero invitar a que nos siga, aquí están nuestras redes sociales, ya tenemos Instagram también. Y dígame, ¿cree usted que las recompensas son una solución para la detención de los delincuentes? Entonces, sí o no, nuestro hashtag es Abre los ojos y úsalo para opinar con nosotros durante todo el día en esta pregunta. Arrancamos con toda la información, pero antes, una pequeña pausa y un avance. Bienvenido. Gracias, Kike, así es. Y buenos días, amigos, amigas. ¡Feliz jueves! Ya viernes chiquito, ya casi llegamos al fin de semana. Y por supuesto, como todas las mañanas, yo les mando pura buena vibra para arrancar el día con toda la actitud. Y ahora sí, pasando a temas más serios, les cuento que el asesino de John Lennon, Mark David Chapman... Y hablando de los Beatles, el legendario ex bajista de esta banda, Paul McCartney, reveló el nombre de las 16 canciones. Y el día de hoy, alguien está de festejo. Madonna cumple 60 años. Y hablando de Instagram, yo los espero en el mío. Búsquenme y síguenme, me encuentran como Sofía Rivera Torres. Así estaremos mucho más cerca. Y para seguir con el tema de las redes, vámonos ahora al otro lado del foro con Marlene Stahl. Gracias, Sof. Y gracias a ustedes también que ya se están comunicando con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y contesta nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que las recompensas son una solución para la detención de delincuentes? Mire el resultado, se lo comparto. 33% dice que sí, 67% que no. Vamos a ver tuits. Muchísimas gracias, querido auditorio, que comparte con nosotros su opinión. Veamos el primero. Salvador. Y otro tuit dice Jacqueline Ornelas. Yo creo que no. El último que les voy a compartir es de Romualdo, que nuestra pregunta estará el resto del día. Tenemos más información. Antes una pausa y un avance, mi querido Jerry. Gracias, Paco, Jerry. Bienvenidos nuevamente. Y que quede claro, una quesadilla de champiñones sin queso es un taco de champiñones. Y no me importa lo que diga la gente, ¿ok? Las casadillas llevan queso. Les cuento que este viernes se estrena la comedia mexicana Plan B, protagonizada por la guapísima actriz Natasha Dupeiro. Y hablando de cine mexicano, en los últimos años han sido varias las producciones que se han convertido en éxitos. Y les cuento que la Cineteca Nacional abrió al público una exposición del acervo del Instituto Mexicano de Cinematografía. Y como siempre, ya saben, los espero en mis redes sociales. Búsquenme y síganme. Me encuentran en Instagram y Facebook como Sofía Rivera Torres. Y ahora sí, vamos a un poquitito de información con un resumen informativo.